Me cansé de tanta vuelta y de tanto recorrer Necesito un GPS por si acaso oscurece Y yo no me quiero perder Recalculando ruta Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso Y me dé la dirección Gine a la derecha Quien me diga si de su salida yo me paso Y recalcule mi error Oh, 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 oh Pues mi Dios Dios, Dios dirígeme con ese amor Enséñame el camino Dime por dónde voy yo Dios, Dios dirígeme con ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Contigo no tengo prisa Aclara mi parabrisa Cambiaste lamento por sonrisa Te sacaré el dolor, no importa si es trágico Llévame por un camino sin tráfico Seguimos otra villa Pero primero rodilla Y nos vamos de bajar de esta guadilla Desde Bogotá de camino a Marranquilla Yo lo que necesito es muerte esa bombilla Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso Y me dé la dirección Tome el carril izquierdo Quien me diga si de su salida yo me paso Y recalcule mi error Oh, 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 oh Pues mi Dios 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 dirígeme con ese amor Enseñame el camino Dime por dónde voy yo Dios 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 dirígeme con ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Oh, 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 oh Amor Oh, 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 oh Límpiame la calle Para que nada me falle Tienes el control de cada detalle Líbrame del mal para que no me deslice Para que sea correcto donde quiera que pise De tu palabra yo llené mi tanque Para no quedarme en medio del camino Es la que asegura que cuando yo arranque Pueda llegar a mi destino Oh, 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 oh Mi GPS Mi GPS Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ha llegado a su destino Pues mi Dios 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 dirígeme con ese amor Enseñame el camino Dime por donde voy Dios 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 dirígeme con ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Oh, 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 oh Guíame por tu camino Y dirígeme por la senda de rectitud Oh, oh, oh De la A a la Z Cerrado Oh, 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 oh